Acabo de respawnar weon y el edificio viene cayendo Ah que? Me tire Oh la siento cuando esta entrando el servidor, como cae la weon Esta que? Se siente como cae el edificio cuando esta entrando el servidor Es hermoso Es beautiful Man Ya, ahí entré Me atropellaron A mi vuelta Habliste conmigo? Aparecí y vi el tractor de así como uno El tractor po El jeep El jeep Man, es el jeep De hecho los van a estar esperando con 6 que vamos a morir, cierto? Por acá, cierto? Si Morí Hay un, hay un Uno Dos Buena, buena No hay nada para paulinar, revisa, revisa No hay nada Helicópteron, helicóptero Me voy a decirme yo para que Vi el helicóptero, vi el helicóptero, vi el helicóptero No, 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 no No le pegué No le pegué Cuente, cuente, cuente Cuente, cuente Chuto, me lo me ataron, weon Donde? Ahí está bueno Ya aparecí, ya aparecí, por si acaso Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Ah, me cuchillaron el tiro, güeyon Qué mierda Bienvenido a Battlefield Calma, calma, calma No le disparé, no le disparé, no le disparé Oh, cuchillo de madre No, my god, man Aquí está, güey Me mató el culiao, me te pipiaron Lo maté igual el culiao Se devolvió el culiao Viene subiendo, viene subiendo Cuidado, cuidado, atento ahí Atento ahí Atento ahí Lo maté yo Lo maté yo Acá, 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 acá Apunta, apunta, apunta Oh, malpaca Oh, bien, malpaca Queda colgado No, ese ya lo veo, lo veo ahí Ahora ¿Tenéis munición? Eh, no Viene subiendo, viene subiendo de nuevo, ven Puta Lo exploto, no lo exploto ¿No lo maté? Oh, buena Viene un mun cayendo en precaida Viene un mun cayendo en precaida Viene un mun cayendo en precaida Cuidado, 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 cuidado Oh, me dio un RPG Escúndete, escúndete, escúndete Corre, corre, corre Corre, corre Se lo mare, no se muere No se muere Oh, me cayó un misil gigante Muerto en combate No sé por qué, güey ¿Qué me mató? No sé No sé por qué morí, güey Después cuando vea la repetición de toda esta huevada No sé por qué voy a cacciar a entender todo lo que pasa No chugaco, te vengo No, Gucci, sí Cucci Oh, casi 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 No me quiere matar Este culo no me quiere matar Por qué me mató Oh, buena chugatura Lo tiraste a la mierda, güey Te grabó, ¿no? Si Va, 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 sube, sube, sube Andando Oh, cazó a subir ese culiao Si Nooo, lo maté Nooo, no quiero morir Nooo, no quiero morir Nooo, no quiero morir No quiero morir A, esta vivo, güey Ven, 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 ven Hay que irse por la orilla Hay que por la orilla A orillarse, ven Vente a la orilla, culiao Por acá, güey Por la orilla Ahí está por la orilla Pegado al cerro Ya no tanto que se salí del mapa Hay que ir con la Q cuciando En caso de que aparezca Es un buen ahí abajo, ¿cuándo lo vi? Pero vamos el buen, él no lo ha visto ¿Lo mataste? Tiene que revivir la cara Hay un sensor ahí Hay un buen, arriba ¿Seguro? ¡Cuidado el tal! ¡Aaah, venganza! Venga, te lio ¡Oh, cuidado! ¡Nooo! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡No! ¡Morí, weón! ¡Morí! ¡Por la puta! ¡Era mi vendetta, conchetumare! ¡Noooo! ¿Qué anda? ¿Qué anda acá? ¡Ataque de misil! ¡Headshot, men! ¡Headshot, men! ¡Headshot, men! ¡Headshot, men! ¡Headshot, men!